La crisis tiene tendencia de sorpresa a nosotros. No tienes vida en cada otro y de repente algo te presenta, cambia entero el panorama. Perdida y trabajo, por ejemplo. O sea, una maldita, dicen cosas que salen de la culpa, pero te piensas en algo como un pasajero, para después resulta algo que cambia en tu vida. Una familia quiere que te abandonó. ¿Cómo se puede sorprender a nosotros? Por ejemplo, un coronavirus. No uno no entiende de eso, de repente, hasta alrededor de nosotros. Como cristiana nos quiere que nos vayan antes de planear, Dios se permite decir, y le dice en su Biblia, la palabra santo, que tiene un plan para nosotros cada uno de su vida. Un plan para la paz. Pregunta para surgir, ¿es Dios que tiene un plan para mi vida? ¿Y también quiero sorprender con mi pérdida de trabajo? Con mi maldita, ¿es Dios que tiene un plan para mi pérdida de sorpresa? ¿Cómo Dios está de deal con mi crisis? Pese a mí que era abrir la palabra de Dios, para explicarme cómo está de deal con mi situación. Para mí que nos abre la palabra, la que nos baja la cabeza de una palabra de oración. Amantísimo, Tata Celestial, Señor nos Dios, nos está agradecido con nos por bien con confianza en el antiguo trono, sabiendo que votó en Dios, que está turco, que tiene turco, que va de control. Ábranos el corazón para nos por compro de vuestra voluntad. Ayúdanos para nos por aceptar y practicar. Nos está pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay un pasaje que me gusta. Una historia de una señora que me identifica con mi esposa. Y ahora voy a escribir en el 2 Reina 4, versículo 1 de 7. Ahora, un rey de la esposa de Euhamber, de la profeta, exclamó a Eliseo. Y el rey de la esposa de Euhamber, de la esposa de Euhamber. Y el rey de la esposa de Euhamber, de la esposa de Euhamber. Y el rey de la esposa de Euhamber. Y el rey de la esposa de Euhamber. Versículo 5. Versículo 7. Y ahora él, el rey de la esposa de Euhamber, de la esposa de Euhamber. Y ahora él, la esposa de Euhamber. Y ahora él, la esposa de Euhamber, de la esposa de Euhamber. Y ahora él, la esposa de Euhamber es su última esperanza. Y ahora yo comprenderé que desde el tiempo, hay gente mujer que no puede lograr el rey de su solo. Y me sentí más que una persona de sexo masculino para poder guiarle, para poder ayudarle. Casar a morir, ella queda con sus dos, yunan. Su esperanza, me yunan lo ayudame. Pero ahora presenté crisis. Y debe, no puedo pagar. Entonces, yunan ahora, me servirá cativo para pagar y debe. Y señor aquí, arrané de un situación, cuentas a Kiko Hase. Te envía, me tame por arranarme, dengue sin. Sale, va y trabo, más gente va y trabo, para 10 orvos no trabo más. Tanto cosa para atender. Kiko, me trabaja así. ¿Cómo me trabaja así él? Enfermedad manera, me avisa. Problema no con nosotros, no aprenderá. No te atorbea como te den problema, tabo falta. Te envía, acosta sorpresa a nos. Antes señor aquí, arrané de un situación así. Y entonces, leas con nosotros por saca, fue de historia tremenda que está. Sabe dónde va para ayudarse. Como gente, o pibia, no está, comienza a contar. Me experiencié parte de pérdida de trabajo ahí. Saliendo, va yendo casa. Me no sé cómo me llega casa para ver si no tengo trabajo más. Me pienso para irse con mi mejor amiga. Pero ahora voy a ir, no tengo que irse con mi mejor. Después. Dios, quien me taba y pisa con un fruad, me pierde trabajo. Quien me taba y pisa con un doctor en la cabeza. Quien me taba y cuenta mi dolor. Esa señora que está mostrando a nosotros de saber dónde va para ayudarse. Esa señora que ingrita su problema en la vecina. Que está leo que patente un problema de un hende. Voy a tener empatía, pero voy a no poder solucionar. Como un hende nos está trabajando con nosotros con papia. Nos tenemos que saca y cosas fuera de nosotros. Antes voy a pedir, nuestra papia con el hende más cosas con nosotros. Mi amigo estimó, mi hermano estimó, señor que pensaba 13 problemas para mí. 13 desafíos para mí. Esta es una sorpresa para mí, pero para mí me taba y puso. Entonces me tenía solución, la solución pecaba. Nosotros necesitamos saber dónde va para ayudarse. No hay gente que no puede ayudar. No hay gente que no puede ayudar a la situación de la otra. No hay gente que no puede ayudar. 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 para cambiar la bobina usando lo que yo tengo, lo que yo tengo. Esa compadre con él. Me noto para que se sienta a evidenciar don, talento, circunstancias de otra gente. Para que haya más placas, ¿está bien en crisis? No. Eso es que hay placas también en crisis. Simplemente no tengo que comenzar la situación. ¿Qué es lo que hay para Dios por el mundo? ¿Qué es lo que hay para el profeta? Un voto de Zeta. Esa es la palabra para Dios. Y lo que hay para Dios por el mundo. Pero lo que hay para Dios es usar. Esa es la palabra para Dios. 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 Dios. Como cristianos, Dios te dice a nosotros que vive bien con otros. Viva bien con gente. La señora sale, ella va y obedece al mandato del profeta. el profeta dice busca no poco mi hermano amigo en la vida cristiana no tiene la cocina de estar valiente no tiene la cocina de obedecer lo que Dios dice a nosotros también está todo va a traer en tercio para no tener ganas de hacer servicio para no tener ganas de visitar una gente que Dios te estimere no tiene ganas de sacar una buena ayuda es una cosa de necesidad pero el Señor te requiere de nosotros entonces es más de nuestra fuerza para nosotros sea valiente obedece el mandato enteramente y la va y la busca y no avisa ok, me tengo suficiente pero el mandato está no poco y la busca entonces después de ese nos trae el siguiente mandato 30 para el y será puerta tras vivo y mi familia 30 para el será puerta Dios Dios tiene un milagro para el Señor aquí pero el milagro será tomar lugar para él tras de puerta será de como para él mi amigo estiman nos como ser un humano o pibia está cama con mascarada y fue nuestro hende y para nosotros otro hende no es normal para que se se el problema humanamente pero para Dios obra de mi vida me está bajo tu mascarada me tengo que tu actitud entonces la casa no está desarmada la casa ahora llega la casa como puerta está contenta que venga esta puerta la casa puerta abri gente no está play cristian pero para Dios obra de nos vida nos necesita completamente desarmar nos necesita abrir nos necesita nos mes entonces ahora porta será en junto con la familia no hay que divisa para saber que un gente está contra su familia nos tiene habilidad de harry para harry no trabajo hay personas de más jolly en la casa nos está completamente otro en pero para Dios hacer el milagro de mi vida y de mi vida nos mes ter 30 para den coronavirus actualmente será para den pero te dice que com me te do así mantiene poesía camina y personas dicen mayor no así estima maestro de una yunan interesante para sombra ahora que yunan está en casa y ter día y vida no está normal pero tengo que inventar cosas muchas de raza entonces se valoran el maestro como la amana de casa nos limpie tur nos derecha tur nos nos ponen banda kiko amor señor que pisa nos me trabajase algo grande pavo pero padem den casa junto con familia tem bendición de taser den casa junto con familia prometo que Dios te avisa nos hace hace oración de Mateo 6 6 el avisa ma abo ahora bota hace oración báy den bo cambra de mas padem y ahora bó hacer apoporta hace oración na botata kut den escondí y botata kut mira den escondí lo recompensado para Dios por realizar el milagro de nos vida nos mestres activar la vida de oración nac de con nac caso paso enán nos por abrir con señor enán nos por analizarnos mes nos por vista señor me nota lo que com mi mestre está ainda den e cambra te patrás individualmente señor yudá yudá mitá lo que con abo que pa mitá mi román señor tiene bendición para nos pero de manera que nos está actualmente nos no está clara para recibir bendición en pese et avisa bay dembo camber de más patrás papi a kubo señor como te hace oración abre el corazón a Dios manera en un amigo bese kiko bota sinti bese ke much nanta cansando bo bese kubo casata cansando bo bese lo que bota sinti realmente den bo camber bo so kud Dios ahora bo kaba di abre bo curazón pa señor et abisabu studia e palabra de autronomio jesun jes ocho y jes nueve tabisa pese pone e palabra mi querido rumán amigo ahora cuando nos acaba de abre delante Dios den oración Dios tiene un contesto pa nos den su palabra gente por bisa mi ta reza curaza pero nada no ta pasa mi no man stima reza pero baine di dostar studia e palabra e den di os sab sab como me estertar para recibir bendición que te impago como me estertar como me esteta actua e la misa pone e palabra de corazón según que estudia palabra de Dios luego reparar que va cambiando la manera de decir que el problema cambia y cosas que están cansados y com esa mira es mucho a través del Dios esposo y esposa a través del Dios también comprende que la persona que está cansado del sistema Dios está tem le entonces también me tende la palabra de Dios el problema para me solucionar a cambiar es mal quizás no sentir que está recuperando pero dentro de la palabra de Dios es paz para decir que hay mal mal . Es situación que cambia de repente aquí ahora como te sientes según te estudias lo voy reparar que dos versos muy fácil lo como se explica que vida no está sin aquí Dios que para nos hace sin aquí que te saque que es voluntad de Dios para nos vida papi que un y lo voy reparar que todo de vos lo cambia pero no hay mucha contra hay mucha de ayuda que hay con el Señor con yo es enfermedad que molestia se mira que se conoce que el doctor de tu doctor no no hay hacer obra no el doctor que tiene la sinta delante Dios está usando para hacer lo que dio su voluntad mira un beneficio de estudiar la palabra ahora con nuestra casa dice lo que nos tiene que estudiar la palabra y compartir con nuestra familia y es de tres cosas agradecer Dios nos tenemos tendencia de agradecer ahora la solución apresenta pero den la palabra de Dios promete su licencia en 5 18 que nos sea agradecido de turcos para la sombra es aquí de la voluntad de Dios para Cristo Jesús agradecer Dios como no eso de casa será si si se 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 agradecer Dios que el santo no tiene agradecer Dios para en medio como comunicar con la familia si se 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 agradecido de turcos me me de crisis está Dios está pedido para estar agradecido van agradecer Dios a sobra esa de con la permitía cosa que esa de con la permitía para trabajo esa de con la permitía e maleza pero más tem bendición de agradecer Dios más que nos compre de ser agradecido de turcos para la exacta voluntad de Dios para Cristo Jesús entonces ahora después nos obedece dor de oración dor de estudiar y está agradecido tras de porta amor Dios está dando a nos lo que nos tenemos el desafío es bendición más grande es señora su pobreza es su riqueza está bueno para que tú no hecho si es señora busca solamente un par de botiches quizás ese lo llega para pagar debe eso pero ahora la obedece enteramente y no está flojo y la cana busca todo lo que está por ahora ella paga el debe y por arriba tranquilamente de lo que resta ahora nos obedece Dios tras de porta y crisis también es más grande y familia que está en punto de que ahora no está en la pero para la sombra obedece tras de porta ahora es familia tiene futuro ahora voy a obedece tras de porta toma tiempo con Dios tras de porta agradece Dios que el coronavirus se presenta para nosotros tener tranquilidad estudiar reza y agradece Dios Dios su promesa no bota ver la realidad ahora bota obedece tras de porta es Dios con adonado el mandato es mismo Dios que va cumplir este me sabe de Isaías 41 10 no tiene miedo para sombra mit acúb no des manhã para sombra mit de Dios no me fortalece si no me ayud si no me sostene como mandrete de justicia de paso mi que sabe que aquí también texto preferible a través de vida más sin estima el texto aquí para sombra si de vida está tem momento que tem miedo tem momento que tem ganas de desmayar me no sabe que es buena situación pero me sabe que tiene situación como te sabe que amor me entregar como te sigue después de aquí pero dios que sabe es situación promue que presenta tabi sabo no tiene miedo pasó mita cubo no desmayar humanamente da pársico no tin solucion pero dios todopoderoso dios cosa e fin for de un principio tabi sabo amita fortalecebo amita bayiudabu si no mi sostenebo com mi mandrette de justicia mi no man si am sabo com mi sostenebo duda paso mi no tiene forza para sostenebo pero ahora dios sabe si es un consigu bussa cubo situacion bo desafío aden em human and obita contento paso ma dios cono senos ante lapone e parte aqui comita admirado di dios mi mandrette de justicia mi román dios un man mas o otro nos si botar rex botabisa de mi mandrette cosa que bom mas mi mal en escola ge cai pero dios co amo e amita sirvi todos humanos de mesmo poder para avisar omita sostenebo com mandrette de justicia essa etapa bono duda nunca mas no me olvidar 29 de junio 2019 ora may llegar cantor para traja con ayam am bis am de aquí después de 23 años de aquí no se llega a cubo el shock me me te ganado un lagrima traicionero a curina mi cara pero ave mi popisado luna nan después cota en mi jocos que por a pasar con me alabai agradecer dios que de momento ei et abate ella sosteneme y no con cota ella sosteneme con su mandret de justicia me quiera invitado para rezar junto con mi van obedecer dios tras de porta para nos posar victorioso preparar para instrumento útil para dios honra y gloria no importa que va pas de no importa que nos está pasando de no importa que el mundo está pasando de sabe que dios tiene un plano y que si nos obedecer detrás de porta si nos reza estudia e agradecer miro mástima amigo no importa o que cotabo desafío ora que porta dan abre tu honor e gloria tabay tapa dios eto promesa segura logo que acompanhame den oración para agradecer dios para desafío aqui amantísimo tata celestial señor nos dios danki pastimanos asina tanto danki paduna nos bo único yun danki pa mostranos e caminda con pacana señor nos tin un crisis nos tin un desafío con nos nos acomba atender pero tata de amor danki pa mostranos con mientras tanto et día nanta pasa nos tin tu oportunidad pa obedecemo dor de estudia reza y grádeci tata tanque pespacio paduna nos den tempo pa nos busca bocara na serio yudan nos pa nos por así bom uso de che equipanos pa ora e crisis pasa nos por proclamar con más forza con nos sirve un dios vivo danki señor bendicionanos cada uno abota mira cada un qua elevar oración si ti un persona cu ainda da duda tata tokele la que sinti como tan a control con más que kiko enemigo así pa fó dinos cas denos cas no está sano y salvo ahora con nuestra obedece tú eres aquí nos da pedi y agradecí de nombre de jesús amén amén un tokele un go tokele Gracias.